No traigo. Yo sí, tengo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tipo de fiesta han soñado hacer? Algo amable, algo sencillo, pero... ¿Qué tan sencillo, Gloria? Al punto que sea mi familia y la gente que me reconozca y lo reconozca por quién son y... ¿Cómo cuántas personas son esas? Eso, no. Porque tienes que asustar con lo que viene con la hermana. Aquí hay una gran ventaja, que matan dos pájaros de un solo tiro. ¿Verdad? Es una sola fiesta para los dos, ¿verdad? ¿No es cierto? Así les dije, yo ya siempre les he dicho eso, que va a tener que ser en medio del año. Ni una ni otra. Entonces, va a ser en medio y pues cae en verano. Y es la etapa más bonita que puede haber en verano. Linda, linda. Que nos está lloviendo. ¿Y ustedes están de acuerdo? Sí. No hay nada de que, ay, no, yo prefiero el mes de julio. No, yo hago 8 septiembre por ahí porque yo la verdad no me acomodo, ¿no? No, no. No miro la diferencia. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Ok, a ver, íbamos en que una fiesta sencilla. Ay, Gloria, dicen que lo sencillo es lo más caro. Luego, ¿eh? Tal vez a nuestra edad. ¿Verdad? Pero sí, algo que nos haga feliz. O sea, no hay que exagerar tampoco, pero al punto que nosotros nos sintamos bien de lo que vamos a celebrar. Y que tengamos un poco de, ah, divirtación. Y que sea todo bueno y bonito. Que todo salga bien. Que tenga las 3B la fiesta. Buena, bonita y barata. ¿No? Que rinda bastante la fiestecita. ¿Cuántos invitados creen que puedan ir a la fiesta? ¿O han contemplado que vaya? Tal vez, mira, unas mil personas, tal vez. No sé. ¿Cuántas? ¿Mil personas? No sé, bueno. ¿Mil personas? Es que ya ves de que, pues, o sea, uno invita familia, pero la familia que... O sea... Me dejó loco. Y bien sencilla la fiesta. ¿Y de qué tal si la complicaron? Voy a la famosa comercial y regreso para seguir platicando. Volvemos con unos minutitos. Estamos transmitiendo desde Plaza, México. A continuación, una famosa actriz es nuestra experta en fiesta de 15 años. Nos va a dar unos consejos de absolutamente todo lo que tenemos que incluir en este importante festejo. No se vayan, regresamos con quinceañeras. Regreso. ¡Mil personas! ¡Vamos todos! ¡Bienvenido!